Tú vas, tú vienes, pero a la hora de comer, eliges Burger King. Eliges tu estilo, tu onda. Y también, eliges con quién estar. Por eso, Burger King hizo una hamburguesa para que le elijan la salsa. Clásica, golf o palta. Elíjela a tu estilo, porque en Burger King siempre puedes elegir.